Hola gente de Juegos Obscuros Esta vez hablaremos sobre un asilo que ya hace en Spring City, en Pennsylvania, Estados Unidos El asilo de Penske se abrió al público en el año de 1908, en una zona conocida como Crab Hill, en la ciudad de Spring City, Pennsylvania, Estados Unidos El primer edificio se empezó a construir en el año de 1903 Y el último del complejo en 1921 Su finalidad era dar un hogar a discapacitados físicos y mentales, y ayudarles en su rehabilitación Pero la línea de la locura es muy fina, y pronto se empezó a catalogar como Internable A todo aquel que se salía de la normalidad No era un hospital psiquiátrico, sino un psiquiátrico Aunque ellos preferían llamarlo escuela con hospital Era una institución muy avanzada para la época A principios del siglo, la creencia de que la mente humana era capaz de curar cualquier tipo de dolencia Estaba muy extendida El complejo hospital abarcaba un área de 1400 hectáreas y varios edificios Totalmente autosuficientes Un lugar hermoso en la colina de la ciudad de la primavera En un principio recibió el nombre de Institución Estatal del Este para los débiles mentales y epilépticos Tenía su propio parque de bomberos Almacén, peluquería, una planta generadora de electricidad y fincas Que le abastecían de comida Una amplia biblioteca Un estudio de arte Teatro Gimnasio Sala de juego Una capacidad para 3500 internos Y un hospital con 300 camas Y dos cirujanos De guardia Los edificios estaban unidos por túneles Y cada uno tenía nombre de ciudad del estado de Pensilvania En ese lugar atendían tanto a personas con retraso mental Sobre todo niños Como gente con epilepsia Problemas motores Malformaciones físicas E incluso niños superdotados Que eran muy conflictivos para la época Con el tiempo Aquí se podía recluir a cualquier persona que causara problemas O se considerara no normal Para la sociedad En pocos años El lugar empezó a quedar pequeño Y los pacientes desatendidos Como todas las utopías Acaban cuando te despiertas Se cerró Definitivamente en el año de 1983 Los pacientes eran en su mayoría jóvenes Y en conjunto se referían a ellos como los niños Aunque entre estos niños hubiera personas de 70 años Para distinguirlos Para distinguirlos entre ellos tenían una jerarquía dividida en tres grupos Retrasados entre los 70 y 50 años Imbéciles Imbéciles entre los 49 y 20 años E idiotas Por debajo de los 20 años Aunque parezcan insultos Los enfermos eran términos médicos Los enfermos eran términos médicos de la época Luego Si se volvieron insultos Por lo que el nombre de la categoría pasó a ser Retrasado mental leve Moderado Y profundo Los enfermos Los enfermos eran muchos Los salarios muy bajos Las horas de trabajo excesivas Y las condiciones pésimas En 1946 había 7 médicos para atender a 2.000 pacientes Llegando a los 3.500 en 1955 En estos años Este tipo de instituciones Ya no tenía la función de curar Sino De encerrar Aislar de la sociedad Y este aislamiento lo sufrían todos Tanto enfermos como personal Por lo que el ambiente Era una pesadilla La mayoría de los enfermos Pasaban los días en cuna Estaban incapacitados para moverse Relacionarse O incluso hablar O alimentarse por sí mismos Requerían mucho cuidado Había gran demanda Había gran demanda de personal cualificado Pero cada vez contaban con más enfermos Y menos médicos El que no podía valerse por sí mismo Quedaba días abandonados en su cuna En 1977 Se declaró a la institución culpable De violar los derechos humanos Los abusos Palizas Periodos de aislamiento Abandono Y además Perrerías por parte del personal Fueron denunciados Un documental de 1968 Grabado por Bill Baldini De la NBC Titulado Dejar a los niños Inicio el escándalo En la actualidad Sigue abandonado Mientras deciden A qué dedicarlo Se baraja la posibilidad De convertir en centro De una casa de atracciones De terror Se celebran fiestas de Halloween Reuniones de cazadores de fantasmas Y tonterías varias Sin embargo Toda su historia No termina ahí El 4 de mayo Del año de 2008 Un par de estudiantes Universitarios Cuyo nombre se desconocen Fueron al asilo A explorar el lugar Pues estaban en busca De algo paranormal Explorando el lugar El cual se encontraban En ruinas destrozadas Y poco usuales Para caminar Se encontraron Con paredes rayadas Y dibujos Muy escalofriantes Poco después Un par de personas Encontraron Una cámara cerca Del lugar Lo cual Era de los estudiantes Se cree que los estudiantes Desaparecieron Ya que nadie Supo De donde eran Ni que procedencia Tenían Hasta ahora No se ha sabido Nada De ello A continuación La cinta original Grabada Del año Del 2008 Del día 4 De mayo No olvides Presionar el botón De suscribirte Si esto Te ha gustado Incluso En los comentarios Me puedes dejar Algunas recomendaciones De historias O algo Tenebroso Para el siguiente video Buenas noches Dulces sueños Para eltober вood» Ceho Disease Co trays